Raúl y a toda la audiencia del programa. Doctor, ¿cómo ve el Ministerio Público el desarrollo de este juicio al público? Ayer declaraba en este caso la persona que ha denunciado el hecho y hoy un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros estamos en la etapa ahora de producción probatoria y desde nuestro punto de vista ahora se están acreditando los hechos. Los hechos efectivamente acontecieron y que forman parte de la acusación que fue presentada en contra de estos exministros de la Corte. El día de hoy prestó declaración el ministro, el doctor Ramírez Cambia, cuyo testimonio había sido admitido en la etapa preliminar, es decir, por el juez de garantías, considerando que las defensas intentaron introducir el testimonio de los demás ministros de la Corte que conforman la Sala Penal como la doctora Carolina Llanes y también el doctor Benítez Riera y el doctor José Waldir Servín, que es un camarista. En el sentido del Ministerio Público se había opuesto en el momento de contestar los incidentes y conforme lo entendió el Tribunal de Sentencia, resolvió conforme lo solicitó el Ministerio Público y entendió también de esa manera. Coincidió con nosotros de que no era pertinente la declaración de los demás ministros. En este caso ya había sido admitido la declaración del doctor Ramírez Cambia en la etapa preliminar, ¿verdad? Y en la preliminar, doctor, la fiscalía también se opuso a la declaración de Ramírez Cambia, ¿o no? Sí, se opuso a la fiscalía. En esa oportunidad había participado la audiencia preliminar el doctor Juan Legema, no sea mi colega, y él se había opuesto también a que declare el Ministro de la Corte. Sin embargo, el juzgado admitió de todas maneras el testimonio del mismo como prueba de la defensa. Entiendo, entiendo. ¿Y cuánto tiempo de repente usted cree que puede tener más audiencia de este juicio? ¿Hasta cuándo tenemos juicio? Y la verdad que no quiero mentirte porque eso no depende de mí, ¿verdad? Si no depende exclusivamente del tribunal y del tiempo también del tribunal porque los miembros al mismo tiempo están llevando otros juicios orales según entendí, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la posibilidad de que los tres miembros puedan estar, entonces se fijan las siguientes audiencias, ¿verdad? Yo estimo de continuar con el ritmo de que estamos realizando en este momento. Yo estimo que a lo mejor para la otra semana se estaría culminando. Ya, porque tenemos creo que documentales más, ¿verdad, doctor? ¿O hay otro medio de prueba más? No, solamente documentales. Esta causa básicamente se sustenta en todas las sentencias que fueron traídas, compilados de sentencias, acuerdos y sentencias que fueron recolectados por la Fiscalía de todos los fallos del 2004 hasta el 2016 de uno de los acusados, ¿verdad? Donde el mismo, en todas las oportunidades, resolvía en un sentido diferente al sentido que hoy está haciendo el juzgado ahora. Y, doctor, ¿cuántos fallos son así? Pues son muchísimos seguramente. Y son 123 fallos. 123 fallos, de los cuales, en su totalidad, se expidió en ese sentido de declarar inadmisible, ¿verdad? Y eso es lo que motivó justamente la investigación. Y hoy en día estamos en la etapa ya, en la última etapa, que es el juicio oral, justamente, se está juzgando esa conducta, ¿verdad? Y efectivamente los mismos ocurrieron en brevaricato o no. Y, doctor, ¿en qué número de fallos ya están leyendo? Y la verdad que no hay un conteo. Ahora estamos leyendo, recién terminamos de leer la denuncia y algunos fallos que fueron arrimados por la parte que hizo la denuncia, ¿verdad? Pero posteriormente están los demás fallos que serán leídos íntegramente, ¿verdad? Doctor, ayer también declaraba el denunciante, ¿qué elementos aportó que interesan al Ministerio Público? Y la verdad que el denunciante explicó lo que pasó, lo que a él le aconteció, ¿verdad? Y desde su punto de vista, él formuló la denuncia, ¿verdad? Comentó, relató todo lo relacionado al inicio del caso, cómo él fue procesado en el caso en el cual fue juzgado, ¿verdad? Desde el inicio de su juzgamiento, de su imputación, relató hasta lo que sería la resolución de la Corte, ¿verdad? Como que fue condenado a dos años y medio, ¿verdad? Por la Corte Suprema. Doctor, creo que entre la acusación también está el segundo fallo aclaratorio, ¿verdad? ¿O no? Sí, está también incluida eso entre los hechos. Y en ese segundo fallo tengo entendido que el que estuvo fue el ministro, es ministro Bajá. Así mismo, el segundo fallo. ¿Y a él por qué no se le imputó, doctor? Yo no te puedo dar esa respuesta, entonces tendrías que preguntarle a los fiscales que investigaron en su momento, Raúl. Ah, entiendo, entiendo. Porque creo que se separó ya Víctor Núñez y entró Bajá. Así mismo. Víctor Núñez había renunciado, ¿verdad? Y integró en esa oportunidad el doctor Bajá. Y Bajá se adhiría al voto mayoritario del doctor Blanco, ¿verdad? Bueno, en realidad hubo un voto mayoritario. En realidad, en esa aclaratoria, la autora Alicia Pucheta se despidió en no aclarar porque ella, en el fallo que es objeto de este juicio, ella manifestó su postura que es la declaración de la inadmisibilidad. Entonces, ella manifestó que no tendría ninguna situación particular que aclarar en vista que ya se despidió conforme a eso. Y los demás fueron los que dieron, ¿cómo se dice? Otorgaron la aclaratoria, ¿verdad? De forma parcial. O sea que al final, dos votos a favor de otorgar la aclaratoria y otros en contra. Así mismo. O sea, fue mayoría otra vez con Bajá y Blanco. Sí, pero mira, independientemente de eso, Raúl, acá ustedes sobre todo que son de medios de prensa y que siempre están, digamos, observando la actuación tanto del Ministerio Público como del órgano jurisdiccional, ustedes tienen que evaluar acá realmente. Por supuesto que el resultado es lo que va a llevar este juicio, ¿verdad? Acá hay un hecho bien concreto que es, hay como 123 fallos que fueron dictados en un sentido y en este caso fue dictado en un sentido contrario al criterio que fue sostenido con anterioridad. O sea, eso es bastante claro y nada más. Desde ahí a que si fue imputado o no fue imputado, eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Acá lo que se está viendo y tratando de resolver es eso, Raúl, esa situación. No, yo consulto, doctor, porque al final, pues, si el segundo también tiene, constituye un hecho punible según la fiscalía, tendría también que haberle procesado a él. Entiendo yo, ¿verdad? Por eso nomás le consulto. Ya. Doctor, te agradecemos muchísimo este contacto, muy amable. Muy amable, doctor. Dale, cuando gusten. Hasta luego, hasta luego. Te informó PBS, Radio TV Digital. El fiscal anticorrupción Silvio Corveta, él recién tomó el caso.